Las distintas competiciones deportivas se reanudan este fin de semana en nuestro municipio. A nivel intermunicipal cabe destacar la séptima jornada de la segunda edición de la Liga de Fútbol 7, Manilva Casares, que según su calendario se disputa este sábado 14 de enero. Desde la organización han informado que debido a la realización del cuarto trail que va a aglutinar a unos 400 deportistas, se ha decidido cambiar la ubicación y los partidos se desarrollarán en el campo 1 de mayo de Casares. De esta manera los primeros en enfrentarse serán, desde las 12 y cuarto, Barca Sanena frente a Amibos del Valle y Oxteasis Sport Center contra Bar el Castillo. A partir de la una y media de la tarde medirán sus fuerzas Pirulo Team y Auto Serrano y Ortega Avilés frente a Lupinia Fútbol Club, cumpliendo su jornada de descanso andana publicidad. El edil de deportes Manolo Gil ha querido agradecer a los equipos participantes por su colaboración y ha animado a todos los inscritos a seguir disfrutando de la competición regular. Gracias. 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 Gracias.